Hola a todos, hoy es un nuevo vídeo y esta vez es una noticia más sobre el mundo de Pokémon Aunque esta vez son cositas de Pokémon Sol y Pokémon Luna Que ya como ya sabéis es el último juego que hay ahora mismo Y bueno, casi todo es de Pokémon Sol y Pokémon Luna Y bueno, como ya os dije en unos vídeos pasados de cómo, en la guía de cómo inscribir vuestro juego de Pokémon Sol y Pokémon Luna Cómo registrarlo en vuestra cuenta Pokémon Global League Así que puedes participar en los torneos, en los minijuegos que haremos todos en toda la comunidad y todo Entonces pues ya sabemos que se ha iniciado el primer minijuego global de Pokémon Sol y Pokémon Luna En la que tendremos que capturar entre todos los que estemos, todos los que jugamos a Pokémon y tengamos al menos la copia registrada Tendremos que capturar 100 millones de Pokémon Tendremos hasta el 12 de diciembre de todos los jugadores del mundo De todos los jugadores del mundo, del planeta Tierra por así decirlo Trabajaremos juntos para capturar muchos Pokémon y así recibiremos un regalito si lo logramos Que probablemente lo conseguiremos Porque según os estoy grabando este vídeo Hace dos días No sé si ya teníamos No sé si teníamos ya 20.000 o 30.000 ya que habíamos capturado Y bueno, mucha gente no había registrado ni el juego Y ahora la gente ya está empezando a registrar así que no os preocupéis Como os puedo decir, este es el primer minijuego global de Pokémon Sol y Pokémon Luna Y ya ha iniciado Estos minijuegos se van a ir dando periódicamente Y en ello los jugadores, es decir, nosotros de todo el mundo Tendremos que trabajar de forma cooperativa para lograr una determinada meta No es decir, yo voy a capturar los 100 millones de Pokémon Porque es imposible que tú los capturas aunque estés las 24 horas del día jugando Pero por ejemplo, si capturamos, no sé, 300 o 400 Y ayudamos a la comunidad y cada uno nos ayuda 300 o 400 Al final llegaremos a esos 100 millones de Pokémon que capturaremos En esta ocasión el objetivo es atapar muchos Pokémon Específicamente son 100 millones de Pokémon Entre todos los jugadores del mundo Tenemos tiempo hasta el 13 de diciembre Y si lo logramos, pues la meta para todos los participantes Recibiremos 1000 Festi-Monedas Ya sabéis que las Festi-Monedas son la moneda, por así decirlo, de la Festi-Plaza Que las 1000 Festi-Monedas, pues podremos modificar muchísimas cosas Y si la meta no se cumple, es decir, no llegamos entre todos a los 100 millones de Pokémon Que lo dudo Pues nos recibiremos solo 100 Festi-Monedas A todos los participantes como premio de consolación Ahora lo más importante, me preguntaréis ¿Cómo participamos en este pedazo de minijuego? Pues para participar lo único que tendremos que hacer es acceder a la Festi-Plaza Ya sabéis, desde el menú del juego Y dirigirnos al castillo En una mujer que está a la par del PC Y le decimos que decir que nos queremos unir al minijuego global Te hay que tener en cuenta que para esto tenéis que haber hecho la guía que os he subido hace unos días Tenéis que tener el juego enlazado con vuestra cuenta de Pokémon Global Link Es decir, sincronizarlo Y os puedo decir que esta acción se tiene que observar desde este mismo PC Que ya sabéis, desde este PC Le decimos que queremos generar una ID Es decir, un número o un número identificativo de solo de nuestro juego Como si fuera algún DNI Y alguno es distinto, pues igual en el juego Lo enlazamos en nuestra cuenta de Pokémon Global Link Y ya está Cuando lo tengáis registrado Lo único que tenemos que hacer es ir a la Festi-Plaza Hablar con esta mujer y decirle Oye, que me quiero unir a este minijuego Y ya está Y lo único que tenemos que hacer es ir jugando Seguimos jugando, seguimos capturando Pokémon, todo Y directamente, pues cuando el juego ya sabéis Cuando le damos a guardar Se guarda nuestra partida Y luego si estamos conectados a internet A una wifi o lo que sea Pues directamente los datos nuevos de eso Los manda el servidor de Pokémon De Pokémon Global Link Entonces si hemos capturado 30 Pokémon Pues 30 Pokémon más Que se añaden a los que hemos atrapado entre todos Eso sí Lo primero que tenéis que hacer es generar vuestra ID Sincronizarlo con la cuenta de Pokémon Global Link Que para eso tendréis el... Tenéis mi tutorial en lo que explico perfectamente todo Así que así no hace falta que me enrolle en este Y luego lo único que tenemos que hacer Es hablar con esta mujer y decirle Me quiero unir, ¿vale? Es lo único que tenemos que hacer Y seguir disfrutando este pedazo del juego Lo único que tenemos que hacer Y a través de entre todos Conseguimos esos 100 millones de Pokémon Que es lo más seguro que lo consigamos Y nada más Os quería traer este vídeo Para que al menos Sepáis que entre todos Pues intentemos A ver si entre todos los que somos Podemos llegar a conseguir Esas pedazos de metas Y nada más Espero que participéis Que os haya gustado este vídeo Y ya sabéis Si queréis saber Cómo se registra el Pokémon Global Link En vuestro juego De Pokémon y Pokémon Luna Lo tenéis en la cajita de descripción Como siempre Y nada más Gracias a todos por el vídeo Seguid disfrutando este pedazo del juego Y saga Y nos vemos en los próximos ¡Hasta luego!